Hermoso poder retomar este espectáculo maravilloso de ver a las chicas, a los chicos jóvenes de la provincia disfrutando, compartiendo, compitiendo sanamente a partir del deporte. Más de 20.000 chicos en toda la provincia participaron de estas competencias y hoy tenemos 2.000 chicos aquí en San Carlos de Bariloche. Volver a encontrarnos después de tanto encierro, tanto sufrimiento es muy significativo. Hay que reconocer a todos los profes, las profes, todo el equipo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, del Ministerio de Educación y la recepción magnífica que tuvimos aquí en la ciudad. Para muchos chicos significa conocer Bariloche por primera vez, ¿no? En distintos lugares de la provincia. Sí, es muy lindo. Viajar por la provincia los integra, les permite conocer los lugares cercanos que a lo mejor estaban muy lejanos antes y a partir de estos encuentros se puede uno dar el gusto de conocerlos. Hacerlo en grupo, hacerlo en esta edad es magnífico. Una instancia final de Juegos Río Negrinos que, bueno, hace dos años que no se realizaban, así que sumamente felices. Hoy 2.000 deportistas de toda la provincia, de una manera federal, de todos los rincones de Río Negro, participando de estas instancias de jóvenes de entre 12 y 19 años que están en la ciudad de San Carlos de Bariloche para participar de estos Juegos Finales. Así que, bueno, estamos sumamente felices, contentos, esperando a nuestra gobernadora que va a venir a participar de esta instancia tan importante. Han participado de estos Juegos en las instancias locales y también instancias regionales más de 20.000 deportistas de toda la provincia. Así que, una acción que se realiza en forma conjunta y transversal con el Ministerio de Educación de la provincia y el Ministerio de Turismo y Deportes de provincia también. Así que, muy contentos. Los Juegos comenzaron ya en el primer semestre en estas instancias locales y regionales hasta llegar, bueno, por supuesto, a las instancias finales que son en la ciudad de San Carlos de Bariloche, ya históricamente por una cuestión de volumen de cantidad de deportistas, ¿no? Necesitamos alojarlos, darles de comer, transportarlos. Muchos vienen acompañados de sus padres. Así que, se produce un gran movimiento también de profesores, dirigentes, ayudantes que vienen a colaborar en estas instancias tan importantes para la provincia.